¡Suscríbete al canal! Yo prefiero jugar al taxista Al menos es más divertido que ver una máquina tonta Cada vez que le cobro, siempre me pago con esas gomas asquerosas No las escupo porque es mi amiga, además siempre llora de todo ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le va a decir ella? ¿Le habrá dicho a su mamá? No, no creo, ya le hubiese llamado a mi mamá ¿Y si por ahí le ha dicho a su hermano? No creo, creo que le gusto Siempre me defiende y me dice cosas bonitas Ella es bonita Sus manos son suaves Es chistosa ¿Cómo todos se pueden besar con la lengua? Ay, no Perdón, Diosito Perdón, perdón Perdón, te juro que solo era un juego Te juro No éramos chicos de verdad Ya no quiero que venga Ya no quiero que venga Ojalá que ya no venga Ay, no Nunca más Nunca más Nunca más Pucha, ojalá que venga Si no voy a tener que hacer mis tareas Me gusta hacer tareas los viernes Preparar gomitas Yo prefiero jugar al taxista Menos es más divertido que ver una máquina tonta Cada vez que le cobro Siempre me pago con esas gomas asquerosas No las escupo porque es mi amiga Además siempre llora de todo ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le va a decir ella? ¿Le habrá dicho a su mamá? No No creo Ya le hubiese llamado a mi mamá ¿Y si por ahí le ha dicho a su hermano? Ay, no No creo Creo que le gusto Siempre me defiende Y me dice cosas bonitas Ella es bonita Sus labios son suaves Es chistosa ¿Cómo todos se pueden besar con la lengua? Ay, no Perdón, Diosito Perdón, perdón Perdón, te juro que solo era un juego Te juro No éramos chicos de verdad Ya no quiero que venga Ya no quiero que venga Ojalá que ya no venga Ay, no Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más No Diosito Unshow